Listo, muy bien. Entonces comencemos con la ley de Stephen Boltzmann. Segundo, yo... Conectémonos por acá. Voy a conectar desde el compu para poder ver la pantallita. A ver... Esto es el seminario de Físicoquímica Teórica, ¿cierto? Bueno, bien. Listo. Recording in progress. Ok, entonces la ley de Stephen Boltzmann es uno de los empirismos, es decir, una de las observaciones que emerge del experimento de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Esto es la intensidad de la radiación, o la densidad de potencia de la radiación de cuerpo negro. Esto es la longitud de onda. Entonces, nosotros podemos ver en el patrón de radiación. Es como algo así. Entonces, básicamente, si nosotros queremos saber cuál es la potencia total emitida por el cuerpo negro, nosotros queremos calcular la potencia de este patrón de radiación, que básicamente es la integral. Entonces, ¿cuál es la potencia de la potencia de la radiación de la radiación? Entonces, queremos saber cuánta potencia emite el cuerpo negro. Esta área de acá es la potencia. integrando acá obtenemos la potencia total promedio, ¿Cierto? Por unidad de área que emite el cuerpo negro. Esta es una integral. ¿Sí o no? Entonces tenemos que R barra entonces es igual a la integral de 0 a más infinito. De R de lambda por diferencial de lambda y esto es igual a sigma por T a la 4. ¿Cierto? Donde esa sigma viene a ser la constante de Stephen Boltzmann de la que nosotros habíamos hablado la clase pasada. Ahora si nosotros utilizáramos la ley de Riley Jeans para esto, como ustedes pueden ver la ley de Riley Jeans obviamente se ajusta al patrón experimental para ciertas longitudes de onda pero para longitudes de onda pequeñas diverge. ¿Cierto? Por lo tanto la ley de Riley Jeans predice R barra que tiende a infinito. Y esto obviamente nosotros sabemos que es incorrecto. ¿Cierto? Entonces necesitamos la ley de Planck que fue la que queríamos la clase pasada. usando la ley de Planck ¿Cierto? Utilizamos la ley de Planck habíamos dicho desde la clase pasada que fue de lambda era igual a 8 pi por Hc sobre lambda a la 5 por 1 sobre E a la Hc sobre lambda taso bt menos 1 ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien Entonces ahora la intensidad o la densidad de radiación por unidad de volumen y por bueno por unidad de área por unidad de volumen creo por unidad de volumen por unidad de longitud de onda es esto es igual a la velocidad de la luz sobre 4 por unidad de lambda ¿Cierto? Y acá obtenemos esto es 2 pi por Hc al cuadrado sobre lambda a la 5 por 1 sobre E a la Hc sobre lambda K sub bt menos 1 ¿Cierto? Entonces esto es la la densidad de potencia ¿Cierto? Que irradía un cuerpo negro Lo que nosotros queremos demostrar es que si nosotros integramos esa densidad de potencia nos va a dar una constante que la vamos a llamar la constante Stephen Boltzmann y multiplicada por la temperatura de la 4 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer unos cambios de variable ¿Listo? Nosotros sabemos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda ¿Cierto? Bien Entonces de acá la longitud de onda es igual a la frecuencia sobre la velocidad de la luz ¿Cierto? Muy bien entonces escribamos R de lambda pero para lambda igual a frecuencia sobre la velocidad de la luz lo que nos da R de F ¿Cierto? La densidad de radiación como función de la frecuencia ¿Cierto? Entonces ¿Cómo queda esto? Acá esto queda 2pi por h por c al cuadrado sobre la frecuencia sobre la velocidad de la luz a la 5 por 1 1 sobre E a la HC sobre lambda que es frecuencia sobre la velocidad de la luz por K sub BT menos 1 Para que esto se vea mejor y no haya ninguna confusión voy a utilizar para la exponencial voy a utilizar el exp Esto queda exponencial de HC sobre F sobre C por K sub BT ¿Cierto? Un segundo Lambda Pero después si reemplazo no vamos a hacer este reemplazo más bien acá reemplacemos la velocidad de la luz reemplacemos la por lambda por la frecuencia más bien Esto sería H por lambda por la frecuencia sobre lambda caso B por T menos 1 ¿Cierto? Se va lambda con lambda Entonces ¿Cómo nos queda esto? Nos queda que R como función de la frecuencia es igual a 2pi por H ¿Cierto? Sobre obviamente A ver un segundo Esto nos queda así 2pi por H Espera un segundo creo que yo despeje esto como no era ¿Sí? Esto acá lambda es velocidad sobre frecuencia ¿Cierto? C sobre la frecuencia Yo diría que una caja muy cuadrada por acá C sobre la frecuencia ¿Cierto? Entonces esto queda 2pi H por la frecuencia a la 5 ¿Cierto? Por C al cuadrado sobre C a la 5 que multiplica a 1 sobre E Esto queda HF acá sobre K sub BT menos 1 ¿Sí o no? Entonces este C al cuadrado se va con estos 5 de acá y esto nos va a quedar 2pi por H por la frecuencia a la 5 sobre la velocidad de la luz al cubo que multiplica a 1 sobre E a la beta H H F menos 1 donde beta es un factor muy conocido que nosotros vamos a utilizar mucho en el seminario de físico-química teórica y es 1 sobre K sub B por T esto se llama el inverso de la temperatura o temperatura inversa lo que pasa es que ahí está multiplicada por K sub B para que sea una energía ¿Cierto? 1 sobre energía temperatura inversa bueno muy bien listo entonces ahora vamos a hacer otro cambio de variable vamos a hacer lo siguiente H F puedo multiplicar acá H F a ver H dividido 2pi dividido por 2pi acá multiplico por 2pi H sobre 2pi es H barra y 2pi F es omega ¿Cierto? aquí esto queda como H barra por omega ¿Cierto? exactamente queda así entonces ahora la frecuencia a la 5 que es lo que nosotros tenemos acá frecuencia a la 5 esto es frecuencia es igual a omega sobre 2pi o sea que esto sería omega a la 5 sobre 2pi a la 5 muy bien entonces dicho esto podemos reemplazar otra vez aquí en R de F pero ahora vamos a evaluar R de F la densidad de potencia la evaluamos en F igual a omega sobre 2pi ¿Cierto? es la frecuencia angular muy bien ¿Cómo queda esto? esto quedaría como 2pi esto es 2pi por h por esto queda omega a la 5 que era F a la 5 y abajo queda dividido 2pi a la 4 por c al cubo que multiplica a 1 sobre E a la beta h barro omega menos 1 ¿Cierto? Muy bien entonces y ahora vamos a hacer lo siguiente pues esto básicamente es R de lambda perdón R de omega ahora ya tenemos a R en términos de omega que sería se va este cuadro en este 2pi y acá queda h sobre un 2pi por 1 sobre 2pi al cuadrado o sea que esto queda h barra omega a la 5 sobre 2pi al cuadrado por c al cubo ¿Cierto? que multiplica a 1 sobre E a la beta h barra omega menos 1 estoy yendo muy despacio chicos espero que si tienen alguna pregunta me la hagan esto es un procedimiento muy importante yo les enseño esto a mis estudiantes de cuántica para que ellos obviamente puedan percibir puedan ser conscientes de lo relevante que fue la inclusión de la mecánica cuántica en el pensamiento del pensamiento de la época ¿Cierto? en el pensamiento de la mecánica estadística de la termodinámica como ejemplo tenemos obviamente la radiación de cuerpo negro ¿Cierto? entonces todo esto se puede corregir o sea nosotros vamos a poder obtener la ley de Stephen Bussman debido a que corregimos la ley de Riley Jeans usando la ley de Planck que fue lo que hicimos en la clase pasada entonces eso es algo que tiene una importancia dentro del del dentro del empirismo de todos estos experimentos muy importantes entonces es bueno obviamente poder seguir todos los pasos ahora vamos a ir precisamente a la ley de Stephen Bussman entonces requerimos evaluar requerimos evaluar la integral desde cero hasta más infinito de y de lambda por de lambda bueno y de lambda no yo lo llamo acá R es que hay gente que lo llama y a veces me confundo es esto es R es cero a más infinito la integral de cero más infinito de R de lambda por de lambda esto es igual a quien bueno entonces esto sería igual a vamos a hacer una sustitución por acá entonces digamos que por ejemplo C es igual a lambda a F por lo tanto de acá lambda es igual a C sobre F y esto implica que lambda es igual a 2pi C sobre omega ¿si o no? de acá entonces nosotros ¿qué obtenemos? obtenemos que el diferencial de lambda es igual a menos 2pi C sobre omega al cuadrado por el diferencial de omega ¿si o no? muy bien y ahora si vamos a integrar desde lambda igual a cero entonces cuando lambda es igual a cero omega tiende a infinito ¿cierto? y cuando lambda tiende a infinito omega tiende a cero por lo tanto con esa sustitución nosotros podemos escribir esto como la integral desde más infinito hasta cero de R de omega que multiplica a menos 2pi por C sobre omega al cuadrado por diferencial de omega ¿si o no? muy bien es como nos queda esto esto nos queda igual a cambiamos el signo invirtiendo los límites esto es 2pi C 2pi C por la integral de cero a más infinito d y R de omega sobre omega al cuadrado por diferencial de omega ¿cierto? listo muy bien pues ahora reemplazamos obviamente quien es R de omega vamos a ver como nos queda esto R de omega lo tenemos acá en este recuadro entonces acá tenemos 2pi C por la integral de cero a más infinito d h barra omega a la 5 sobre 2pi al cuadrado si algo es h barra omega a la 5 sobre 2pi al cuadrado c al cubo por 1 sobre omega al cuadrado por diferencia ah perdón me faltó la parte de la exponencial por 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 por diferencial de omega ¿cierto? 2pi es 2pi integral de cero más infinito d entonces se va este con este 5 de acá ¿cierto? podemos decir que esta c se va con un cubo de acá y este 2pi se va con este cuadrado de acá esto nos queda h barra omega al cubo sobre 2pi espérate tantico le damos esto más acá entonces integral de cero más infinito de h barra omega al cubo sobre 2pi sea al cuadrado por 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 por diferencial de omega ¿cierto? Bueno muy bien entonces un segundo que me queda me creo que me faltó porque si yo reemplazo eso por h para no quedar h barra sino h esto quedaría la integral de cero más infinito de h omega al cubo sobre 2pi al cuadrado por c al cuadrado ¿cierto? por 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 por diferencial de omega pero yo me acuerdo que eso es un cubo ahí pero yo reviso una cosa este porque puse yo acá 4 esa es la pregunta era 2pi a la 5 y yo puse a la 4 ahí está el 2pi que faltaba esto es a la 5 y ahora si usted se cancela este con este eso queda a la 4 y entonces acá obviamente para que sea consistente con el h barra de arriba que es h sobre 2pi esto tendría que ser al cubo si o no entonces ahora si y esto tendría que ser al cubo y acá se cancela un cubo con ese 2pi y afuera entonces esto queda acá al cuadrado y cuando lo vuelvo a reemplazar acá si queda el cubo ahora si hablo si o no entonces esto es consistente con lo que yo me acuerdo pues igual ahorita y no llegamos a la solución pero nos devolvemos si o no no hay ningún problema bueno entonces acá en últimas yo puedo sacar algunas constantes para afuera de la integral esto queda h sobre 2pi al cubo por c al cuadrado integral de 0 a más infinito omega al cubo sobre e a la beta h barra omega menos 1 por diferencial de omega esta es una integral que sale mucho en mecánica estadística muchísimo cierto es muy 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 común esa integral en mecánica estadística entonces nosotros la vamos a calcular varias veces porque recuerden que todavía hemos hablado del calor específico de las moléculas y vamos a hacer eso cierto entonces cuando estemos en el calor específico esa integral la vamos a utilizar mucho entonces para continuar con este cálculo les propongo que hagamos esto digamos que x es igual a beta h barra omega cierto de acá omega es igual a x sobre beta h barra y de acá y de acá diferencial de omega es igual a diferencial de x sobre beta h barra bueno muy bien entonces acá reemplazamos esto esto queda h sobre 2pi al cubo c al cuadrado por la integral entre 0 y más infinito los límites dan iguales omega al cubo queda como x al cubo sobre beta al cubo h barra al cubo muy bien esto queda como diferencial de x sobre beta h barra y esto va a quedar como p a la x menos 1 cierto esto acaba de hacer h esto es una mano de constantes acá h coloquemos h barra otra vez muy bien esto es h barra que es h sobre 2pi entonces nos quitamos 2pi y ahí 2pi al cuadrado c al cuadrado por ok yo estoy escribiendo con motor si debe ser que tengo como la cabeza volteada de 0 a más infinito bueno esto lo escribimos después saquemos otras constantes de ahí entonces que queda acá queda 1 sobre beta a la 4 h barra a la 4 si o no por la integral entre 0 y más infinito de x al cubo por diferencial de x sobre e sobre e a la x menos 1 esta se va con esta arriba entonces como nos queda pues esto nos quedaría acá arriba nos quedaría k sub b por t porque beta es 1 sobre k sub bt a la 4 esto nos queda 2pi al cuadrado nos queda c al cuadrado acá esto nos queda h a la 4 sobre 2pi a la 4 este se va con este de acá por la integral de 0 a más infinito de x al cubo de x por e a la x menos 1 entonces esto quedaría como 2pi al cuadrado por k sub b a la 4 por t a la 4 sobre c al cuadrado h a la 4 ya nosotros tenemos una temperatura a la 4 que era lo que nosotros queríamos yo escribo esto más derecho yo no creo que estoy tan torcido yo si paso así de torcido chico en clase no no hoy vamos muy corriendo y se le vía la carretera eso que de los últimos sábados hoy es el sábado donde estoy más aliviado entonces no se lo puedo no se lo puedo achacar a ninguna a ninguna aflicción por lo menos no una aflicción física pues además esta mañana Brasil ganó el oro entonces estoy bastante feliz bueno bueno muy bien entonces ya tenemos el tiala 4 que es lo que nosotros obviamente esperamos de la ley de Stephen Boltzmann ¿cierto? todo lo que acompañe ese tiala 4 entonces va a ser sigma ¿qué es lo que nos falta? pues nos falta hallar una forma para integrar eso ¿cierto? un segundo ah esta H de acá quedaba al cubo no a la 4 porque acá ya la habíamos cancelado ¿cierto? acá cancelamos esta H barra con esta H barra o sea que eso quedaba al cubo y por lo tanto esta de acá era 2 pi al cubo ¿cierto? entonces se cancela ese cuadrado con ese cubo y entonces arriba no va a quedar 2 pi al cuadrado sino que simplemente va a quedar 2 pi ahora todo comienza a cuajar más ¿si o no? bueno muy bien entonces acá en esta instancia nosotros lo que necesitamos es evaluar esa integral ¿cierto? requerimos evaluar la integral integral de 0 más infinito de x al cubo por diferencial de x sobre e a la x menos 1 ¿cierto? ¿cierto? ¿alguien se le ocurre cómo hacer eso? yo esta integral completa completa en una clase no las puedo hacer les tengo que dar un resultado importante para poder hacer esa integral si quieren después miramos ese resultado ¿cierto? porque es que es un resultado que requiere que uno sepa series de fría ¿cierto? entonces pues y me imagino que ustedes todavía no saben eso entonces toca que toca que ustedes hagan un voto de fe en el resultado que les voy a dar y después yo se los paso o después hacemos eso podemos hacer un cursito de furiar pequeño un curso de furiar son por ahí tres clases como uno aprender lo básico ¿si o no? muy bien entonces ahora ¿cómo vamos a hacer esa integral? entonces bueno abramos otra hojita entonces ley de Stephen Boltzmann coloquemos acá parte 1 listo y compartamos la hojita listo y acá entonces creo que es una nueva hoja ley de Stephen Boltzmann parte 2 mira una cosa muy bien entonces tenemos que evaluar la integral de 0 más infinito de x al cubo por diferencial de x sobre e a la x menos 1 entonces como esto tiene una serie de pasos para evaluarse yo les podría dar el resultado de esa integral porque la idea es obviamente evaluar la idea de Stephen Boltzmann pero yo creo que evaluar integrales es muy divertido entonces vamos a hacer lo siguiente consideremos una serie geométrica ¿cierto? por ejemplo la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos n por x ¿cierto? entonces esto es una serie geométrica porque esto es obviamente el primer término el segundo término se obtiene multiplicando el primero por una cosa y el tercero se obtiene multiplicando el segundo por esa misma cosa eso es lo que es una serie geométrica entonces por ejemplo si usted tiene esta serie 1 un medio un cuarto un octavo un dieciséis esto es una serie geométrica porque cada término se obtiene multiplicando el anterior por un medio ¿si o no? entonces un medio se conoce como el radio de convergencia de la serie esta de acá sería como lo siguiente esto sería igual a 1 más e a la menos x más e a la menos 2x más e a la menos 3x punto suspensivo ¿cierto? cada término se obtiene multiplicando el término anterior por e a la menos x nosotros la clase pasada habíamos demostrado que esta es la suma infinita de términos de una serie geométrica si el radio era estrictamente menor que 1 era igual a 1 sobre 1 menos e a la menos x o sea 1 sobre 1 menos el radio ¿cierto? y a la menos x siempre es menor que 1 ¿cierto? siempre a no ser de que x sea 0 y ahí si baila porque eso es la suma de 1 1 1 hasta más infinita entonces eso si no converge ¿cierto? entonces muy bien y esto es igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre e a la x o sea que esto queda como e a la x sobre e a la x menos 1 ¿si o no? bueno entonces listo básicamente a ver déjenme yo pienso una cosa entonces de acá yo puedo despejar 1 sobre e a la x menos 1 pues yo digo que 1 sobre e a la x menos 1 es igual a dividido por ambos lados e a la x y me queda que esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito e a la a la menos nx sobre e a la x paso el a la x para el numerador y esto me queda e a la menos x por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito por e a la menos nx entonces de acá ya me quito me puedo quitar ese 1 sobre e a la x menos 1 de la integral cierto para no tener que trabajar con eso simplemente lo reemplazo por una serie geométrica multiplicada por e a la menos x obviamente cuál es el precio siempre que uno hace una cosa en matemáticas tiene un precio eso es como no tener un amigo político si eso siempre tiene un precio muy alto si o no entonces lo mismo las matemáticas si usted se quita una cosa y la cambia por otra tiene un precio el precio de quitar ese 1 sobre e a la x menos 1 en esa integral es que usted ahora tiene una suma infinita cierto o sea que como queda esto esto queda como la integral entre 0 y más infinito de x al cubo por e a la menos x por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos n x por diferencial de x nos quitamos el numerador pero ahora tenemos una suma infinita entonces ese es el precio que hay que pagar cierto entonces decimos acá continuando entonces tenemos que la integral entre 0 y más infinito de x al cubo por diferencial de x sobre e a la x menos 1 es igual a la integral de 0 más infinito de x al cubo por e a la menos x cierto por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos n x por diferencial de x esto es sacamos la suma de la integral porque la integral de una suma es la suma de la integral ¿Cómo queda esto? Esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito por la integral desde 0 hasta más infinito de x al cubo por e a la menos x por e a la menos n x por diferencial de x cierto esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito desde por la integral desde 0 hasta más infinito de x al q de a la menos n más 1 por x por diferencial de x y aquí hacemos m igual a n más 1 cierto o sea que cuando n es igual a 0 m es igual a 1 si o no por lo tanto con esa sustitución de índices de suma nosotros tenemos ahora la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de la integral de 0 a más infinito de x al cubo por e a la menos m x por diferencial de x cierto muy bien entonces obviamente acá tenemos que hacer esta integral esa integral en matemáticas en física hay una función que se llama la función gamma ustedes pueden pasar directo a la función gamma de acá como ustedes van a ver esto lo que nosotros tenemos acá se puede expresar como una función gamma pero yo lo quiero hacer por partes voy a hacer la integral por partes pero simplemente les quiero mostrar una cosa la función gamma solamente para que ustedes lo tengan presente función gamma gamma de m no veo nada ahora si es igual a la integral entre 0 y más infinito de perdón vamos a hacer una cosa mejor vamos a escribir uy no no un segundo ahora que echaste echaste si no no puedes echarte eso no pero es un río lector si chicos un segundo se me viene un dolor de cabeza terrible porque echaron como que un spray por ahí listo entonces gamma más 1 esto es la integral desde 0 a más infinito de e a la menos o más bien de x a la m por e a la menos x por diferencial de x y esto es m factorial esto es la forma de uno calcular factoriales para números no enteros o sea esto es para calcular el número el factorial de un fraccionario ejemplo gamma de un medio gamma de un medio es igual a raíz de pi por ejemplo si o no entonces usted puede calcular acá puede calcular varias cositas si o no entonces un segundo yo regreso que eso me trae un poco de los fechos si es gamma de un medio que es igual a raíz de pi o de gamma de acá tengo el cálculo que en estos días dice un clase de mecánica estadista un segundo a ver si gamma de un medio en efecto es raíz de pi cierto muy bien entonces otras propiedades que tiene esta función gamma por ejemplo sería que gamma cierto de m más uno es igual a m factorial cierto y esto es igual a m por m menos uno factorial esto significa que gamma de m o más bien si usted reemplaza m por m menos uno creo que esta no es la propiedad será gamma de n menos uno un segundo chicos yo reviso la tabla de la función gamma será gamma de n menos uno ahora si me olvido del todo un segundo por acá función gamma a ver la función gamma oh si está bien está perfectamente bien no no si muy bien entonces porque ahora lo que yo hago es acá si yo reemplazo gamma de m más uno es igual a m factorial o sea que gamma de m es igual a m menos uno factorial eso es lo que es la propiedad cierto o sea que esto es igual a m menos uno factorial si o no muy bien ah listo ahora sí o sea que gamma de m más uno simplemente m por gamma de m esta es la propiedad importante es que por un segundo pensé que estaba equivocado pero no bueno suele suceder listo entonces esta integral de acá nosotros la podríamos calcular con la función gamma cierto entonces como si la función gamma sea la menos x por x a la m entonces usted puede hacer acá un cambio de variable usted dice hacemos mx igual a y cierto por lo tanto x es igual a y sobre m y de acá diferencial de x queda diferencial de x queda como diferencial de y sobre m así la integral de 0 a más infinito de x al cubo por e a la menos mx por dx esto queda como la integral de 0 a más infinito x al cubo sería y al cubo sobre m al cubo por e a la menos y por diferencial de y sobre m o sea que esto queda como 1 sobre m a la 4 por la integral de 0 a más infinito de y al cubo por e a la menos y por diferencial de y pero esto es 3 factorial cierto o sea que esa integral da 3 factorial sobre m a la 4 1 por 2 2 por 3 6 o sea que esto es 6 sobre m a la 4 cierto entonces de acá que es lo que nosotros podemos decir que la integral que nosotros estábamos buscando originalmente entonces así la integral de 0 a más infinito de x al cubo diferencial de x sobre e a la x menos 1 entonces esto queda como la suma desde n igual a perdón desde m igual a 1 m igual a 1 hasta más infinito de 6 sobre m a la 4 o sea que el problema acá es calcular esa suma por eso yo les dije que reemplazamos un mal por otro ahora necesitamos una forma para evaluar esa suma infinita si o no eso es lo que da esa integral de ahí si utilizamos la función gamma cierto ahora miremos a ver qué pasaría si utilizamos integrales por partes entonces usando integración por partes acá podemos recordar las integrales por partes entonces ¿cuánto da la integral entre 0 y más infinito de x al cubo por e a la menos mx por diferencial de x cierto entonces acá vamos a comenzar a hacer esa integración por partes listo recuerden que la integral por partes requiere de esta forma usted tiene u por diferencial de v es igual a u por v menos la integral digamos esto está entre a y b o sea que esto lo evalúa acá entre a y b esto está entre a y b y esto es v por diferencial de v esto es para bajarle el orden a los polinomios cierto o en en física teórica también se utiliza para invertir si usted tiene acá u y acá de v típicamente este término u por v da cero cuando usted lo evalúa en los extremos y simplemente usted le cambia el signo a esa integral y pasa la derivada que está sobre v la pasa para u cierto eso es otra otra interpretación de la integral por partes cierto entonces acá hacemos v es igual a x al cubo entonces diferencial de v es igual a 3x al cuadrado por dx cierto dv es igual a e a la menos mx por dx si integro eso me da que v es igual a menos 1 sobre m por e a la menos mx pues así me queda que la integral de cero a más infinito de x al cubo por e a la menos mx por diferencial de x entonces es que esto es u por v entre cero y más infinito ¿quién es u? u es x al cuadrado x al cubo y u es menos e a la menos mx sobre m esto lo hablamos en los límites de la integral entre cero y más infinito en cero x da cero y en más infinito a la menos x da cero o sea que esto da cero menos la integral de cero a más infinito de ¿quién? dv dv que es menos 1 sobre m por e a la menos mx ¿cierto? por dv que es 3 x al cuadrado diferencial de x o sea que como queda esto esto queda acá como menos por menos da más o sea que esto queda 3 sobre m por la integral de cero a más infinito de x al cuadrado por e a la menos mx de x o sea que hay que integrar por partes otra vez ¿cierto? para integrar por partes acá hacemos lo siguiente pues u es igual a x al cuadrado diferencial de u es igual a 2x por dx ¿cierto? v diferencial de u es igual a e a la menos mx o sea que queda lo mismo v queda igual a menos 1 sobre m por e a la menos mx ¿cierto? es la integral de cero a más infinito de x al cuadrado por e a la menos mx por dx queda como u por v ¿cierto? es menos x al cuadrado por e a la menos mx sobre m entre cero y más infinito de la misma forma en cero x al cuadrado da cero y en más infinito de a la menos x da cero menos la integral desde cero hasta más infinito dv que es menos 1 sobre m por e a la menos mx por dv que es 2x por diferencial de x ¿cierto? o sea que esta integral da 1 sobre m por la integral de cero a más infinito de x por e a la menos mx de x hay que integrar por partes una última vez pero primero reemplacemos esto acá ¿cierto? entonces así la integral entre cero y más infinito de x al cubo por e a la menos mx por dx nos había dado como 3 ¿cierto? venga y el 2 ¿qué pasó acá? uy acá hay un 2 ¿cierto? entonces esto era 3 sobre m por la integral entre cero y más infinito de x al cuadrado por e a la menos mx por dx pero esa integral pero esa integral dio 2 sobre m por la integral desde cero a más infinito de x por e a la menos mx por dx ¿cierto? o sea que esto da 6 sobre m al cuadrado por la integral de cero a más infinito de x por e a la menos mx por diferencial de x ¿cierto? entonces nos falta esa última integral por partes ¿si o no? muy bien para esta última integral por partes entonces otra vez hacemos u igual a x du es igual a dx dv es igual a e a la menos mx por dx v es igual a menos 1 sobre m por e a la menos mx ¿cierto? ya nos va a acabar la página entonces la integral de cero a más infinito de x por e a la menos mx por diferencial de x esto es igual a u por v o sea x por e a la menos mx sobre m con un signo menos acá entre cero y más infinito vuelve a dar cero en x en cero da cero y a la menos mx en infinito da cero menos la integral de cero a más infinito de menos 1 sobre m por e a la menos mx por diferencial de x ¿cierto? esto es ¿quién? esto es 1 sobre m positivo por la integral de cero a más infinito de e a la menos mx por dx bueno ya hemos reducido todas las potencias hasta que llegamos acá esto es ¿qué? esto es 1 sobre m por menos 1 sobre m por e a la menos mx entre cero y más infinito sí o sí esto da cambio los límites o sea invierto los límites para cambiar ese signo o sea que esto da 1 sobre m al cuadrado por e a la menos mx entre más infinito y cero y esto es 1 sobre m al cuadrado que multiplica e a la menos mx en cero da 1 y en infinito da cero o sea que esto es simplemente 1 sobre m al cuadrado y esto lo reemplazo acá ¿cierto? esto es 1 sobre m al cuadrado entonces entonces así obtenemos integral de cero a más infinito de x al cubo por e a la menos mx por dx es igual a 6 sobre m al cuadrado perdón por la integral de cero a más infinito de x por e a la menos mx de x que hicimos por partes y esto es 6 sobre m a la 4 ¿cierto? esto es exactamente lo que nos dio por la función gamma lo que pasa es que acá lo hacemos por partes si uno no si uno sabe manipular la función gamma pues obviamente estas integrales por partes sobran pero lo de la función gamma pues requiere uno digamos cierta habilidad para organizar las cosas y ponerlas de esa forma ¿cierto? entonces así esta integral ya nos va a quedar de la siguiente forma profe ¿qué dijo Juan? porque cuando lo hizo por la función gamma le dio la suma infinita y en el otro simplemente le dio 6 sobre m a la 4 no, no un momentito ya miramos me quedó esa duda ahí no, no, no puede ser así por la función gamma no, lo que pasa es que yo estoy a ver yo acá solamente estoy evaluando estoy evaluando esta parte nomás no con la suma solo estaba evaluando la integral ¿cierto? entonces solo la evaluación vea solo la evaluación de esa integral por la función gamma si da 6 sobre m a la 4 ¿sí ven? ah, ya, ya la entendí ah, ok listo ya lo reemplazamos ah, listo listo bueno, entonces esto es la ley de Stefan Boltzmann parte 3 muy bien listo listo entonces ahora la integral de 0 a más infinito ahora sí Juan Diego vea de x al cubo diferencial de x sobre e a la x menos 1 que es igual a la suma desde m igual a 1 hasta más infinito hasta más infinito de la integral de 0 a más infinito de x al cubo por e a la menos mx por dx esto es igual a la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 6 sobre m a la 4 entonces esa integral entonces esa integral quedó como una suma infinita ustedes pueden buscar formas para hacer esa suma esa suma puede ser de varias formas yo siempre que me salen esas sumas a las que yo no les conozco digamos algún origen muy específico utilizo el teorema de Parceval ¿cierto? entonces para evaluar la suma ¿si o no? a ver ¿qué les puedo decir a ustedes? nuestro podemos pensar ¿cómo evaluar esa suma? ¿cierto? después ustedes si después del otro semestre podemos hacer las sesiones de la series de Fourier les enseño cómo se hace eso específicamente por el momento lo voy a hacer así ¿cómo evaluar la suma desde m igual a 1 hasta más infinito por ejemplo de 1 sobre m a la 4 porque ese 6 pues es una constante ¿cierto? ¿cómo evaluamos eso? ¿si o no? entonces listo muy bien entonces ahora vamos a hacer lo siguiente análisis de Fourier bueno no de pronto no de pronto Liliana si sabe análisis de Fourier porque ya ha habido físico matemática ¿cierto Lilian? ya sabes sí señor en métodos también creo que luego alcanzamos a ver bueno entonces en análisis de Fourier usted tiene usted tiene una función f de x por ejemplo ¿si o no? usted esta función la puede expresar como una suma así como por ejemplo la serie de Taylor usted e a la x la expresa como una suma de algo entonces acá usted puede expresar cualquier función f de x también como una suma una constante más la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de unas constantes que llamamos a sub n por el coseno de n por pi sobre l por x ¿cierto? más b sub n por el seno de n por pi sobre l por x ¿cierto? en el análisis de Fourier usted representa una función periódica de periodo 2 pi con esta suma ¿qué es lo que usted tiene que hacer? usted tiene que hallar estos coeficientes a sub n y b sub n para la forma específica de la función que usted tiene ¿cierto? entonces esto en tres frases es lo que es el análisis de Fourier ¿cierto? la transformada de Fourier es otra cosa eso no es análisis de Fourier la transformada de Fourier es otra cosa esto es serias de Fourier ¿listo? que es lo que se conoce como análisis de Fourier el análisis de los armónicos discretos ¿cierto? la transformada de Fourier es un análisis de armónicos continuos estos coeficientes se pueden calcular ¿cierto? esos coeficientes se pueden calcular para, bueno acá el periodo realmente el periodo no sería pi, no sería 2pi, el periodo sería el periodo sería 2L, sería el periodo, ¿cierto? sería el periodo entonces es como una cuerda, una cuerda que está vibrando y cuando la cuerda está vibrando, obviamente si la cuerda está entre 0 y L, nosotros consideramos que el periodo esa es la mitad del periodo, ¿cierto? Muy bien entonces estos coeficientes se pueden calcular a sub n por ejemplo es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de la función por el coseno de n pi x sobre L diferencial de x y b sub n es igual a 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el seno de n pi x sobre L diferencial de x, ¿cierto? muy bien entonces observen que este coeficiente a sub n depende de coseno que es una función par y este b sub n depende de seno que es una función impar por lo tanto cuando esta función f de x es par entonces básicamente que solo tiene el a sub cero y estos de acá estas componentes de los a sub n por el coseno y cuando es impar solamente tiene estos de acá listo entonces en resumidas cuentas esto es lo que uno puede definir como análisis de función ahora cuando el periodo cuando el periodo es 2 pi hay un teorema muy importante en general para cualquier periodo pero yo lo voy a hagamos esto para periodo t igual a 2 pi escribimos el teorema de Parseval entonces 1 sobre pi que multiplica la integral entre menos pi y pi de la magnitud de la función al cuadrado diferencial de que esto se conoce como el contenido de energía o de potencia de una función y se puede demostrar que esto es igual a sub cero al cuadrado de hecho yo lo tengo en unos videos lo que pasa es que ese video quedó sin audio lastimosamente más la suma desde n igual a 1 hasta más infinito venga yo aquí puse n si n igual a 1 de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado cierto es decir si usted tiene una suma desconocida póngame cuidado si usted tiene una suma desconocida y usted puede hacer que los coeficientes a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado le den de la forma que usted tiene la suma usted puede conocer el valor de esa suma por el teorema de Parseval cierto es decir nosotros tendríamos que hacer que esa suma de alguna forma nos diera como algo así y utilizar el teorema de Parseval para evaluar esa suma cierto entonces qué tal qué tal qué tal por ejemplo si nosotros asumimos que la función que queremos representar es una función par sí o no es una función par entre menos pi y pi entonces para f de x igual a x al cuadrado para todo x que cumple con que menos pi es menor o igual que x menor o igual que pi esa es una función par esa es una función par esa es una función par por lo tanto a sub cero ese coeficiente a sub cero que me olvidó escribirlo es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la función que es x al cuadrado por diferencial de x o sea esto es 1 sobre pi cierto por x al cubo sobre 3 entre menos pi y pi cierto eso da pi al cubo tercios da menos pi al cubo tercios menos por menos da más eso da 2 pi al cubo tercios esto es 2 pi al cubo tercios por pi se va este con este o sea que esto da 2 pi al cuadrado sobre 3 eso da ese coeficiente a sub cero el coeficiente p sub n que es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de x al cuadrado por el seno de n pi cierto sobre l bueno pues naturalmente como l es igual a pi pues entonces eso simplemente sería n se cancela esto sería n acá por x por diferencial de x esto es la integral entre menos algo y algo como entre menos a y a de una función par por una función impar por simetría esto da 0 ¿Sí o no? ahora vamos a ver el a sub n para este caso a sub n sería igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi ¿Cierto? de x al cuadrado por el coseno de nx por dx esto si no da 0 porque esto es par y par ¿Sí o no? lo que sí podemos hacer acá es utilizar otra vez integración por partes entonces decimos que v es igual a x al cuadrado de v es igual a 2x por dx v es igual a coseno de nx dx dv es igual a 1 sobre n por el seno de nx ¿Sabes cómo queda esto? esto queda 1 sobre pi por u por v ¿Cierto? esto es al revés dv y esto es v ¿Cierto? u por v ¿Cómo queda esta vuelta? esto queda x al cuadrado por el seno de nx sobre n entre menos pi y pi a ver el seno de un múltiplo entero de pi es 0 y como el seno es una función impar entonces seno de menos n pi es igual a menos seno de n pi que también es 0 o sea que esto es 0 de cualquier forma ¿Cierto? ahora menos la integral entre menos pi y pi de u de v por du o sea de 1 sobre n por el seno de nx por du que sería 2x que sería 2x por dx ¿Cierto? ¿Como queda esta vuelta acá? esto queda como menos 2 sobre n pi por la integral entre menos pi y pi de x por el seno de nx por dx entonces hacemos integración por partes una vez más ¿Cierto? entonces esto es u igual a x ¿Cierto? y du es simplemente igual a dx de v es igual a seno de nx y v por lo tanto es igual a menos 1 sobre n por el coseno de nx ¿Cierto? ¿Como queda esto? Esto queda menos 2 sobre n pi factor de u por v ¿Cierto? 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 Esto es menos x por coseno de nx sobre n ¿Cierto? Coseno de nx entre menos pi y pi Ahora menos la integral entre menos pi de v por du v es 1 menos menos 1 sobre n por el coseno de n pi perdón de nx por dx ¿Cierto? ¿Como queda esta vuelta acá? Bueno Esto queda a ver menos 2 pi bueno menos con menos da más entonces podemos colocar el más de una vez esto es 2 sobre n pi que multiplica bueno esto ya quedaría n al cuadrado ¿Si o no? ¿O no? si quedaría n al cuadrado por el n de afuera y esto quedaría como pi coseno de n pi menos pi menos por menos da más o sea que esto es más pi coseno de menos n pi pero es par o sea que queda coseno de n pi ¿Si o no? Muy bien Este menos por este menos da más y por este menos da menos o sea que esto queda como menos 2 sobre n al cuadrado pi por la integral del coseno ¿Cierto? Que es ¿Quién es la integral del coseno? Entonces es 1 sobre n por el seno ¿Cierto? Esto entre menos pi y pi pero ya sabemos que el seno de n pi es cero y el seno de menos n pi también es cero o sea que esto vale cero nos queda solamente el primer término ¿Si o no? Entonces como nos queda este término nos queda esto más esto es 2 pi ¿Cierto? No sé cuando acá hay algo que me falta ¿Cierto? se me cancela un pi que no me tiene que cancelar ¡Ay Cristo! ¡Ah no! No, no, no está bien mentiras Miento miserablemente o sea que esto queda igual a 2 sobre n al cuadrado pi que multiplica a 2 pi por coseno de n pi se va pi con pi y esto queda 4 por menos 1 a la n sobre n al cuadrado ¿Por qué menos 1 a la n? Porque coseno por ejemplo para n igual a 0 coseno de 0 es 1 para n igual a 1 coseno de pi es menos 1 para n igual a 2 es 1 para n igual a 3 es menos 1 entonces coseno de n pi es lo mismo que menos 1 a la n para n par da 1 para n impar da menos 1 ¿Cierto? entonces de acá nosotros ya obtenemos que a sub n es igual a 4 que multiplica menos 1 a la n sobre n al cuadrado muy bien listo entonces y sabemos que p sub n es 0 como lo vimos ustedes pueden hacer eso también por partes pero pues que pereza vamos ahora a ver miremos el teorema de Parseval ¿Qué nos falta para el teorema de Parseval? nos falta evaluar esta parte de acá nos falta evaluar esta integral de acá porque lo otro ya lo tenemos ya tenemos a sub 0 al cuadrado bueno tenemos a sub 0 a sub n y b sub n nos falta esta parte de acá el teorema de Parseval muy bien listo bueno entonces ¿Qué tenemos? tenemos 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la magnitud de f de x al cuadrado por diferencial de x pero f de x es x al cuadrado o sea que eso queda x a la 4 ¿Cierto? esto queda 1 sobre pi por x a la 5 sobre 5 entre menos pi y pi eso queda pi a la 5 menos menos pi a la 5 o sea que eso queda 2pi a la 5 ¿Cierto? sobre pi queda pi a la 4 o sea que esto es igual a 2pi a la 4 sobre 5 ¿Si o no? entonces ahora reemplazando el teorema de Parseval tenemos que 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la magnitud de f de x al cuadrado de x es igual a a sub 0 al cuadrado sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de a sub n al cuadrado porque b sub n es 0 ¿Cierto? pero escribámoslo acá más b sub n al cuadrado que es 0 ¿Si o no? muy bien entonces listo entonces ¿Qué tenemos acá? ¿Cuánto nos dio a sub n? a sub n acá nos dio 4 menos 1 a la n ¿Cierto? sobre n al cuadrado o sea que a sub n al cuadrado nos va a dar 16 por menos 1 a la 2 n sobre n a la 4 más sin embargo menos 1 a la 2 siempre es 1 ¿Cierto? o sea que esto simplemente da 16 sobre n a la 4 ¿Cierto? o sea que esta de acá es 16 sobre n a la 4 ¿Cuánto dio a sub 0 al cuadrado? miren ¿Cuánto dio a sub 0? a sub 0 dio 2 pi al cuadrado sobre 3 ¿Cierto? o sea que esta vaina de acá da 1 medio por 2 pi al cuadrado sobre 3 todo al cuadrado más 16 por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n a la 4 ¿Cierto? ¿Cuánto dio esta integral? da 2 pi a la 4 sobre 5 2 pi a la 4 sobre 5 Muy bien Entonces esto queda como un medio por 4 pi a la 4 sobre 9 ¿Si o no? Más 16 por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n a la 4 Entonces de acá podemos obviamente despejar 16 por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito 1 sobre n a la 4 Esto queda 16 por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n a la 4 Esto es igual a 2 pi a la 4 sobre 5 menos Se va a este 4 con este 2 esto queda 2 pi a la 4 sobre 9 ¿Cierto? Muy bien Listo chicos Bueno Entonces realmente esto ¿Cuánto da? Esto da 18 pi a la 4 menos 10 pi a la 4 sobre 45 sobre 45 ¿Cierto? Y esto es simplemente 8 pi a la 4 sobre 45 Ahora despejamos la suma Despejamos La suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n a la 4 Y esto es igual a 1 sobre 16 ¿Cierto? 1 sobre 16 pi a la 4 sobre 45 Perdón 8 pi a la 4 mitad de 16 2 perdón octava de 16 2 octava de 8 1 O sea que esto da pi a la 4 sobre 90 Esta es Este es un resultado clásico de la mecánica estadista ¿Cierto? Es más A uno en los parciales se lo dan Le dicen Vea Este usa este resultado Pero hay veces que nadie le dice a uno se onda al lío Y queda uno pues broguía ahí ¿Sí o no? Ahora reemplacemos esto por acá En la integral Nosotros dijimos listo Entonces la integral dio la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 6 sobre m a la 4 Entonces nosotros podemos decir retornando retornando a la integral obtenemos que la integral de 0 a más infinito de x al cubo por diferenciado de x por e a la x menos 1 Esto es que esto es entonces la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 6 sobre m a la 4 pero ya sabemos que esa suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre m a la 4 da pi a la 4 sobre 90 o sea que esto es igual a 6 pi a la 4 sobre 90 ese es el resultado de esa integral bingo si o no hicimos la suma o sea y de pronto esto no es análisis de Fourier porque no hicimos ningún análisis de Fourier no analizamos ninguna función ¿cierto? pero utilizamos un resultado de un análisis de Fourier para poder llegar obviamente a este resultado eso sí pues digamos que está bastante claro entonces ahora vamos a terminar la ley de Stephen Boltzmann pero nos tenemos que devolver ¿cierto? ¿dónde habíamos quedado? nosotros habíamos quedado que esa integral de Stephen Boltzmann era 2pi K sub B a la 4 T a la 4 sobre C al cuadrado H al cuadrado por la integral que acabamos que acabamos de calcular ¿sí o no? entonces vamos a llevar esto C al cuadrado H a la 4 está ahí listo vamos a llevar esto a una nueva página ya vamos a decir ley de Stephen Boltzmann parte 4 ¿cierto? muy bien ¿qué tenemos aquí? tenemos que la radiación media que era igual a la integral de 0 a más infinito de R de lambda por de lambda nos dio 2pi K sub B a la 4 T a la 4 sobre C al cuadrado H a la 4 ah no 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 es un momento H al cubo pero yo allí la tenía a la 4 pero ¿por qué? venga revisemos rápidamente este primer PDF de acá se borré quedó a la 4 ah es que se me olvidó borrarlo ahorita yo si lo había borrado pero esta última no la borré la dios que nos dimos cuenta porque si no no hubiera dado la constante Stephen Boltzmann ¿cierto? ahora esto de acá está premultiplicando a la integral de 0 a más infinito de X al cubo diferencial de X sobre E a la X menos 1 ¿cierto? y nosotros ya sabemos que esto da 6 E a la 4 sobre 90 ¿si o no? muy bien entonces de acá esto es 2pi k sub b a la 4 t a la 4 sobre c al cuadrado h al cubo que multiplica a 6 pi a la 4 sobre 90 ¿cómo queda esto? esto queda 12 pi a la 5 k sub b a la 4 escribámoslo acá 12pi a la 5 k sub b a la 4 ¿cierto? sobre 90 c al cuadrado h al cubo ¿si o no? muy bien entonces acá podemos simplificar esto ¿si o no? pues por ejemplo 90 por a ver 15 por 6 es 90 y 2 por 6 es 12 o sea que la sexta de 2 es 2 y la sexta de 90 es 15 esto es 2pi ¿cierto? a la 5 a ver me faltó acá a la 4 por k sub b a la 4 sobre 15 c al cuadrado h al cubo por t a la 4 y acá nosotros verificamos entonces que esa integral da una constante que la llamamos sigma por t a la 4 ¿cierto? pues sigma por t a la 4 ¿dónde sigma? es la constante es la constante de Stephen Boltzmann ¿cierto? y viene dada por viene dada por sigma igual a 2pi por 2pi a la 5 por k sub b a la 4 sobre 15 c al cuadrado h al cubo bueno a ver saquen la calculadora por favor ya vamos a acabar ya vamos a acabar entonces nos queda la evaluación de esto acá ¿si o no? nos queda sigma evaluación y evaluación numérica listo la evaluación numérica es 2pi a la 5 por k sub b k sub b a la 4 entonces ¿quién es k sub b? deben de utilizar el sistema internacional ¿cierto? entonces todo en las mismas unidades en el mismo sistema entonces 1.38 por 10 a la menos 23 joules por kelvin a la 4 ¿cierto? muy bien entonces dividido 15 que multiplica a la velocidad de la luz al cuadrado 2.998 por 10 a la 8 metro sobre segundo todo al cuadrado por h al cubo que es 6.624 perdón 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo al cubo hagan ese cálculo mientras yo acá hago un análisis dimensional análisis dimensional ¿cierto? entonces en el análisis dimensional tengo las dimensiones de sigma son que son por ejemplo joules a la 4 sobre kelvin a la 4 ¿cierto? dividido metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por joules al cubo segundos al cubo ¿si o no? se va este con este esto queda joules arriba abajo queda este con este se va y abajo quedan metros cuadrados segundo ¿cierto? y acá queda por kelvin efectivamente es lo que nosotros esperamos esto es un flujo de energía o sea densidad de energía por unidad de tiempo ¿cierto? por espera un momentico esto es kelvin a la 4 no esto es a la menos 4 por kelvin a la menos 4 ¿cierto? ¿esto qué es? esto es energía por tiempo eso es una densidad densidad superficial del flujo de energía ¿si o no? bueno bueno Juan Diego ¿cuánto es el valor numérico de signo? pero el profe lo puede subir por favor se me alcanza porque hay por 10 gracias gracias a ti ¿sí? ¿se nos ha una ¿sí? ¿se se No sé por qué. A mí también, profe. En la calculadora normal no se puede tocar en la calculadora. ¿Y cuál está haciendo usted, Daniela? ¿En la de la tienda o qué? La Casio, profe. Pero nada más. Profe, 2.4847 por 10 a la menos 74. No, no, imposible. Eso sí es cero. Eso es mucho menos que la constante de Planck. Vamos a ver la calculadora, miremos. Listo. 2 por, de esta pi, pi a la 5. ¿Sí o no? Por, abrimos paréntesis. Colocamos 1.381 por 10 a la menos 23. ¿Cierto? Cerramos. A la 4. ¿Sí o no? Dividido. Abrimos paréntesis. 15. Por, abrimos paréntesis. 2.998 por 10 a la 8. ¿Cierto? Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Uy, 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 uy. Muy bien. Por, abrimos paréntesis. 6.626 por 10 a la menos 34. ¿Cierto? Cerramos paréntesis. ¿Cómo? No se elevaba al cuadrado. 2.99. Sí. Hay razón. Gracias, Bettini. 6.626 por 10 a la menos 34. Cerramos acá y esto lo elevamos al cubo. Cerramos. Da 5.67 por 10 a la menos 8. Y esa es precisamente la constante de Stefan Boltz. ¿Ya? ¿Ya va a elevarlo al cubo? 5.67 por 10 a la menos 8 Joules. Profe, ¿por qué la calculadora normal no sirve para hacer ese cálculo? Vaya, haga el reclamo al que le metió la calculadora. Pero lo hace a mí. Dale, mando la imagen. Debería servir, Juan Diego. ¿Sí o no? Para la otra vez, cuando estábamos con el pensamiento de la cuantización del radio, también había una cosa que daba a cero. Y usted lo hizo ahí y ahí se le dio. pues no sé, aprenda a utilizar la calculadora primero y después hablamos, listo bueno a ver que nos quedó faltando nos quedó faltando esta es la ley de Stephen Boltzmann ¿cierto? entonces ya obviamente nosotros vemos que a través de la ley de Planck solo a través de la ley de Planck utilizando esa forma matemática de la ley de Planck que habíamos demostrado entonces nosotros efectivamente nosotros efectivamente podemos podemos obtener el empirismo de la ley de Stephen Boltzmann ¿cierto? con la ley de Riley Jeans no se puede ¿cierto? sencillamente no se puede muy bien ahora y chicos me pueden regalar otros 15 minuticos por favor para hacer una cosa para que terminemos esto de una vez y le dejemos el video a los compañeros listo a ver bueno que compartamos este PDF lo que nos quedó faltando fue la ley de desplazamiento de Bill y en Valle ¿sí o no? pero eso sí es supremamente cortico esto es de hecho eso sale en una sola hoja ley de desplazamiento de Wilhelm Valle muy bien ¿qué es lo que dice esa ley de desplazamiento? dice lo siguiente déjame cuidar nosotros habíamos visto que cuando nosotros modificamos de alguna forma la temperatura del cuerpo negro el patrón de radiación cambia levemente ¿cierto? esto es lo que se ve en un experimento este es el patrón de radiación para una temperatura por ejemplo T1 si usted aumenta la temperatura disminuye la longitud de onda o sea si usted disminuye la temperatura aumenta la longitud de onda donde ocurre este máximo ¿cierto? este pico esta es la longitud de onda lambda máximo a la cual se emite el máximo de la radiación de cuerpo negro si usted disminuye la temperatura esa longitud de onda la cual ocurre ese máximo va a comenzar algo así acá entonces lambda máximo se corre cuando usted disminuye la temperatura ¿cierto? esto obviamente es para una temperatura T2 que comparada con T1 es obviamente menor o sea T1 es mayor que T2 ese desplazamiento que si observa en el patrón de radiación de cuerpo negro es como lo que se conoce como la ley de Wilhelm Bayer y entonces se enunció de esta forma ley de Wilhelm Bayer entonces muy bien la ley de Wilhelm Bayer dice que lambda máximo por la temperatura del cuerpo negro es igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por kelvin ¿cierto? porque acá la observación es esta lambda máximo es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro ¿cierto? obviamente nosotros con la ley de Ryle no podemos predecir eso porque la ley de Ryle no tiene máximos el máximo está más infinito ¿cierto? o sea está en una longitud de onda que es independiente de la temperatura y siempre es el mismo y hay una catástrofe y hay ultravioleta entonces usando la ley de Planck nosotros nosotros que R de lambda era igual a 2pi por hc al cuadrado sobre lambda la 5 que multiplica a 1 a 1 sobre e a la beta hc ¿cierto? sobre lambda menos 1 donde beta es igual a 1 sobre caso beta lo que nosotros queremos hacer es obtener el máximo de esta distribución y mirar cómo depende la temperatura ¿cómo obtenemos Juan Diego? ¿cómo se obtiene el máximo de esta distribución? por ejemplo este punto acá donde está el máximo el máximo sí a ver Juan Diego ¿quiere que le llame a mi hermanita que está en noveno? por favor viejo compórtese ¿cómo obtiene un máximo? Daniela ¿cómo obtiene un máximo? con la arriba la segunda esa es otra voz ¿sí o no? yo estaba pensando por allá físicamente otras cosas la segunda derivada ya me tenía asustado usted no no me tenía asustado yo por allá pensando cosas con la radiación del cuerpo negro con la máxima absorción algo así pensado por allá dice usted es una función matemática hay que derivarla ¿sí o no? sí es decir necesitamos la derivada de r de lambda con respecto a lambda en lambda igual a lambda máximo esto debe ser igual a cero ¿cierto? esto debe ser igual a cero bueno muy bien listo entonces ahora postulado de plan la energía es igual a h por la frecuencia pero la frecuencia como es ahorita es la velocidad de la luz sobre el agua ¿cierto? o sea que es hc sobre el agua muy bien y sabemos que beta es la temperatura inversa es 1 sobre el caso bt ya lo habíamos dicho ahorita muy bien entonces a ver consideremos la distribución consideremos la función de distribución para la radiación de cuerpo negro listo entonces quedamos como r de lambda es igual a a ver una cosa segundo listo esto es 2pi por hc al cuadrado sobre a ver lo hacemos acá necesitamos necesitamos acá abajo tenemos lambda a la 5 ¿cierto? entonces acá arriba puedo multiplicar por h a la 4 por c al cubo para que quede hc a la 5 y abajo divido por eso mismo y esto me queda por 1 sobre e e a la beta hc sobre lambda que simplemente es la energía ¿si o no? muy bien pues como queda esto esto queda como 2pi hc al cuadrado pero pero h por h a la 4 h a la 5 c al cuadrado por c a la 3 da c al cubo o sea que esto me va a quedar así esto me va a quedar 2pi 2pi sobre h a la 4 c al cubo que multiplica a hc sobre lambda todo a la 5 y eso es la energía por 1 sobre e a la beta epsilon menos 1 ¿cierto? y esto como nos da esto nos da 2pi por la energía a la quinta potencia sobre c al cubo por h a la 4 por 1 sobre e a la beta epsilon menos 1 entonces ahí ya tengo todo en términos de la energía ¿cierto? o sea que esto realmente acá termina siendo r de epsilon ¿cierto? listo bueno entonces ahora vamos a hallar la derivada de esto con respecto a lambda ¿listo? entonces la derivada de r de lambda con respecto a lambda es igual a la derivada de r de epsilon con respecto a epsilon por la derivada de epsilon con respecto a lambda ¿cierto? ¿cuánto vale epsilon en términos de lambda? entonces esto significa de acá que la derivada de epsilon con respecto a lambda es igual a menos hc sobre lambda al cuadrado ¿cierto? muy bien ¿y cómo queda esto? esto queda como h sobre c por c al cuadrado sobre lambda al cuadrado ¿cierto? pero necesito acá un cuadrado y acá otro h para que esto quede como bueno pero esto es negativo un segundo chicos esto va a quedar como menos h cuadrado c cuadrado sobre lambda al cuadrado que esa sería la energía al cuadrado ¿cierto? acá tengo que multiplicar por 1 sobre hc para que esto quede como estaba antes esto queda como menos 1 sobre hc por la energía al cuadrado esto es de epsilon de lambda ¿sí o no? menos 1 sobre hc por e al cuadrado bien listo y ahora necesitamos entonces esto es menos 1 sobre hc por e al cuadrado por la derivada de r de epsilon con respecto a epsilon necesitamos esta derivada de acá necesitamos derivar esto con respecto a la energía ¿sí o no? entonces ahora derivada de r de epsilon con respecto a epsilon en el ejemplo anterior eran integrales ahora eran derivadas muy bien listo entonces ¿cómo queda esto? la derivada de esto por esto entonces esto da 5 que multiplica a 2pi sobre c al cubo h a la 4 por epsilon a la 4 ¿sí o no? por 1 sobre e a la beta de epsilon menos 1 eso es lo que da la prima la derivada de este producto ¿cierto? este que tenemos acá la derivada del primero por el segundo ahora el primero por la derivada del segundo entonces más el primero que era 2pi ¿cierto? sobre c al cubo h a la 4 por e a la 5 ¿sí o no? por la derivada de esa función de esta de acá muy bien entonces eso lo podemos derivar nosotros de la siguiente nosotros podemos decir que esto es la derivada con respecto a la energía de e a la beta epsilon menos 1 a la menos 1 ¿cierto? o sea que esto ¿cómo queda? esto queda 5 2pi sobre c al cubo h a la 4 por epsilon a la 4 ¿cierto? muy bien por 1 sobre e a la beta epsilon menos 1 ahora más 2pi sobre c al cubo h a la 4 por e a la 5 por esa derivada de ahí bajo el menos entonces ¿cómo queda esto? esto queda menos ¿cierto? e a la beta epsilon menos 1 ¿sí o no? a la menos 2 ¿cierto? por la derivada interna ¿qué es quién? que es beta por e a la beta epsilon beta por e a la beta de epsilon porque es la derivada con respecto a la energía ¿cierto? pues ¿cómo queda esta vuelta de acá? esto queda como 2pi e a la 4 sobre c al cubo h a la 4 ¿cierto? factor de quién vamos a factorizar eso nos queda 5 acá ¿sí o no? ah, espero un momento también podemos factorizar más, pero un momento como hagamos esto todavía que se nos enreda la vida entonces esto coloquemos acá por coloquemos el 5 acá adelante listo por 1 sobre e a la beta epsilon menos 1 ¿cierto? menos sacamos este menos de ahí ¿cierto? entonces ¿cómo nos queda? nos queda esto acá nos queda menos 2pi e a la 4 sobre c al cubo h a la 5 ¿cierto? 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 ¿por quién? por epsilon simplemente se parece epsilon a la 5 en epsilon a la 4 y epsilon afuera epsilon por beta por e a la beta epsilon dividido e a la beta epsilon menos 1 al cuadrado ¿cierto? listo ahora sí podemos factorizar entonces ¿qué vamos a factorizar? factorizamos 2pi epsilon a la 4 sobre c al cubo h a la 4 por 1 sobre e a la beta epsilon menos 1 factor ¿de quién? acá simplemente queda este 5 ¿cierto? menos acá obviamente hay esos términos pero hay 2 porque está al cuadrado o sea que simplemente nos queda 1 menos epsilon beta por e a la beta epsilon sobre e a la beta epsilon menos 1 todo esto igual a 0 ¿si o no? muy bien porque nosotros si nosotros multiplicamos esto por lo otro que habíamos que nos quedó acá que es este menos 1 sobre hc por e al cuadrado si esto para que esto sea 0 e tiene que ser 0 ¿cierto? lo mismo acá de acá también tenemos esa misma solución para que esto sea 0 también e tiene que ser 0 porque esto de acá jamás es 0 ¿si o no? entonces básicamente que eso ¿a qué nos reduce? nos reduce a que este término de acá debe de ser 0 por lo tanto 5 menos e por beta por e a la beta epsilon sobre e a la beta epsilon menos 1 debe de ser 0 ¿cierto? esta es la condición que debe de satisfacer la energía para que eso sea 0 y de ahí podemos obtener la ley de desplazamiento de Pilgin-Beyer ¿cierto? nosotros podemos hacer lo siguiente multiplicamos todo por e a la beta epsilon menos 1 entonces nos queda 5 que multiplica e a la beta epsilon menos 1 menos beta epsilon e a la beta epsilon igual a 0 obviamente esto dividido sobre e a la beta epsilon menos 1 más sin embargo más sin embargo más sin embargo obviamente el numerador tiene que ser 0 o sea que de acá se desprende que es 5 por e a la beta epsilon menos 1 menos beta por epsilon por e a la beta epsilon debe ser igual a 0 solucionar esto no es sencillo esto es lo que en álgebra se conoce como una ecuación trascendental esto es una ecuación no lineal uno no puede despejar acá epsilon y simplemente saber cuánto vale epsilon ¿cierto? pues se pueden hacer algunas cosas ¿si o no? entonces se pueden hacer algunas cosas se pueden hacer esto puede hacer gráficamente o se puede hacer por tanteo ¿listo? ya les voy a mostrar un segundo a ver no nos cubre una sola hoja pensé que nos iba a caber pero no casi esto es 5 por e a la beta epsilon menos 5 menos beta epsilon por e a la beta epsilon igual a 0 ¿cierto? a ver fíjense yo pienso acá esto sería como e a la beta epsilon ¿cierto? que multiplica 5 menos beta epsilon menos 5 por e a la menos beta epsilon ¿cierto? y esto tiene que ser igual a 0 por lo tanto eso implica que esto es igual a 0 y de acá nosotros podemos decir que 5 menos beta epsilon es igual a 5 por e a la menos beta epsilon ¿de dónde obtenemos una ecuación para solucionar? que sería la siguiente sería 5 menos x es igual a 5 por e a la menos x esta es la ecuación que quiero solucionar ¿cierto? bueno muy bien listo listo vamos a compartir esto y hacemos otro por acá ley ley de desplazamiento de Wilhelm Weyern parte 2 muy bien entonces ¿qué tenemos acá? tenemos a ver 5 5 menos x 5 menos x igual a 5 por e a la menos x ¿cierto? para x igual a beta epsilon esto es importante listo muy bien ¿cómo podemos solucionar eso? nuevamente usted usted esto lo puede hacer con usted puede decir simplemente que tiene una función por ejemplo f de x que es igual a 5 por e a la menos x menos más x menos 5 y usted quiere que esto sea 0 usted grafica esta función ¿si o no? esta es una grafica esta función si usted grafica esta función puede graficarla en Python en Malad donde usted guste va a ver una cosa esta función es como algo así y esto es 0 aproximadamente en 5 ¿si o no? por ejemplo esta es una cosa que usted puede hacer lo otro que usted puede hacer es partir de acá ¿si o no? y entonces usted debe decir que usted usted quiere usted tiene 1 menos x sobre 5 se dividido todo por 5 y esto es igual a e a la menos x básicamente que esto tiene una solución en donde la recta esa recta 1 menos x quinto se intersecte con e a la menos x entonces simplemente grafico usted las dos cosas ¿si o no? entonces básicamente tiene usted tiene usted por ejemplo e a la menos x es como algo así ¿cierto? y esa recta 1 menos x quinto esa recta cuando x es igual a 0 obviamente usted está acá en 1 entonces ese es un punto donde ambos se encuentran porque para x igual a 0 ambos dan 1 si usted reemplaza x igual a 0 en la derecha da 1 y en la izquierda también pero entonces esa no es la solución que estamos buscando no es x igual a 0 es otro y por acá hay como una solución aproximada donde x acá donde es el corte con el eje x cuando 1 menos x es igual a 0 o sea que x es igual a 5 acá x es igual a 5 o sea que x igual a 5 es aproximadamente la solución para esa ecuación ¿cierto? lamentablemente lamentablemente eso no nos sirve ¿cierto? o sea necesitamos más precisión ¿cierto? necesitamos mucha más precisión pero usted sabe más o menos que la solución está alrededor de 5 entonces por ejemplo voy a hacer la siguiente tabla tabla vamos a considerar esta función f de x para hacer esa tabla ¿cierto? acá tenemos f de x o mejor dicho para esta tabla tenemos x y acá tenemos f de x igual a lo que habíamos dicho acá 5 e a la menos x más x más x menos 5 entonces usted comienza con x igual a 5 y comienza a hacer una exploración x igual a 5 ¿cuánto da ¿cuánto da f de x para x igual a 5? da 0.0337 para x igual a 4 da menos 0.90 84 entonces ya sabe que la solución está entre 4 y 5 porque hay un cambio de signo ¿si o no? él está pasando 4 negativo en 5 ya es positivo pequeño esto significa que entre 4 y 5 hay un cruce con el eje x miremos por ejemplo entonces x igual a 4.9 ¿cierto? entonces esto es igual a menos 0.0628 ¿sí o no? sigue siendo bueno negativo ¿cierto? o sea que ya sabemos que la solución está entre 4.9 y 5 ahora ya la hemos acotado mucho más digamos x igual a 4.95 ¿cuánto da? esto da menos 0.0146 uy sabemos entonces ya que la solución está entre 4.95 y 5 más fácil todavía entonces ensayemos x igual a 4.00 por ejemplo 96 ¿cierto? f de x me da menos 0.0049 ahora ya mucho más cercano al 0 o sea que está entre 4.96 y 5 miremos a ver x igual a 4.97 esto da 0.0047 ahora ya es positivo o sea que el cruce realmente está entre 4.96 y 4.97 ¿cierto? ahora miremos cuánto nos da para x entonces si está entre esos dos entonces esto es 4.965 ¿cuánto da esto? esto da 0.00011 uno podría considerar que con estos tres lugares decimales ¿si o no? esto es igual a 1.1 por 10 a la menos 4 esto es lo suficientemente bueno como para nosotros considerar que esa es una solución x igual a 4.965 entonces si decimos eso entonces x solución x igual a 4.695 o 965 perdón di acá entonces beta por E ¿cierto? que es igual a 1 sobre caso B por T ¿quién es E? E es la energía a la cual se emite la máxima radiación de cuerpo negro o sea que esto va a ser energías hc sobre lambda pero esta corresponde a lambda máximo y esto ha de ser igual a 4.965 ¿si o no? muy bien de acá podemos despejar lambda máximo ¿cierto? ¿cómo queda lambda máximo si la despejamos de acá? ¿no? lambda máximo queda como a ver lambda máximo multiplicamos ambos lados por lambda máximo y dividimos por 4.695 o sea que esto queda como hc sobre 4.965 por k sub bt y esto es proporcional a 1 sobre t ahí está la ley de desplazamiento de Wilhelm Bayen la longitud de onda máxima es proporcional a 1 sobre la temperatura ¿cierto? de otra forma yo puedo decir que lambda máximo por la temperatura es igual a hc sobre 4.6965 perdón por k sub b y yo puedo reemplazar los valores ¿cierto? puedo reemplazar estos valores entonces esto es 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo ¿cierto? por la velocidad de la luz que es 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre 4.965 por la constante de Boltzmann que es 1.381 por 10 a la menos 23 joules por k ¿cierto? ¿cierto? Juan Diego ¿será que hasta se le da o no? ¿se quedó dormido este man? Daniela ¿usted la tiene? yo la calculo me dio 2.89 por 10 a la menos 3 a mí también 2.89 por 10 a la menos 3 sí señor ¿y cuánto es cuánto decíamos nosotros que es la ley de desplazamiento de Vilgen Valle 2.9 por 10 a la menos 3 ¿cierto? o sea que le dio bien esto es igual a 2.89 por 10 a la menos 3 miremos las unidades Daniel joules segundo ¿cierto? por metro sobre segundo dividido joules ¿cierto? por kelvin segundo se va con segundo joules con joules y esto queda metros kelvin ¿cierto? ¿cierto? esto es aproximadamente igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por kelvin entonces acá tenemos la ley de desplazamiento de Vilgen Valle bueno entonces esto es con la función de distribución para la relación de cuerpo negro que viene a la ley de Planck ¿cierto? con la corrección de Planck hoy demostramos que podemos obtener dos leyes importantes que vienen de la observación empírica ¿cierto? compartamos esto y ya listo chicos esto es todo por el grupo de estudio por este semestre Dios mediante nos veremos el próximo listo bueno listo chicos bueno profe muchísimas gracias sí muchas gracias profe a ustedes sí profe gracias ahora sí contestó véalo véalo no ahorita que me preguntó no estaba supuse que cuando están haciendo ese cálculo me dio a preguntar ¿dónde estaba? es es es